Hoy es el Día de Todos los Santos y miles de aragoneses recuerdan a sus familiares difuntos en los cementerios de la comunidad. Durante toda la jornada se esperan numerosos despazamientos por carretera y en las tres capitales se han reforzado los servicios de autobús. Hacemos ahora un recorrido en directo por los cementerios de Zaragoza, Huesca y Teruel. Arrancamos en la capital aragonesa, Marimar Cariñena. Miles de zaragozanos visitan hoy el cementerio de Torrero para recordar a sus seres queridos con flores y oraciones. Estamos en la parte antigua del Camposanto, la menos concurrida, por eso ahora la ven vacía, aunque también hay gente que se acerca hasta aquí para honrar a sus familiares y a descentar las tumbas. Algunas datan del 1800 y son auténticas obras de arte. El silencio que reina hoy aquí contrasta con la imagen del ir y venir de escaleras para acceder a los nichos más altos de la parte moderna del cementerio, donde también hemos encontrado a muchas familias que se reúnen hoy para rezar en sus panteones, especialmente las de etnia gitana. Como cada uno de noviembre, el cementerio de Torrero se ha llenado de personas que cumplen con la tradición de visitar la tumba de sus muertos. Padre de mi marido, luego la abuela que tengo allá, un híjico que se me muero también. Viamos, la desaponemos, flores nuevas. Es una jornada cargada de sentimientos. Con alegría de que es el día de ellos. Donde, sobre todo, se honra a los que ya no están. Luego, aparte, también tenemos la esperanza de que está arriba en el cielo. Día para el recuerdo y el homenaje. También la Corporación Municipal ha acudido hoy al Camposanto. Allí, el alcalde ha anunciado que quieren recuperar el patrimonio relacionado con la tumba de Ángel Sanzbriz y la ampliación de los columbarios. Más del 53% de las personas que mueren en Zaragoza opten por la incineración. En los próximos años serán necesarios alrededor de 1.200 columbarios para cubrir la demanda que existe. En Torrero es, además, un día repleto de actividades. En este taller, sus participantes han reflexionado sobre el miedo. Todo es miedo en esta vida. Para acabar con ellos, los han escrito en estos papeles con semillas para enterrarlos. Me da mucho miedo el tema del planeta y miedo a las intolerancias. Se calcula que 70.000 personas pasarán hoy por el cementerio más grande de Aragón. Nos vamos ahora hasta Huesca, donde también se ha registrado una gran afluencia de gente desde primera hora de la mañana en el cementerio. Miguel Ángel Mur, eso sí, las nubes han acompañado hoy las visitas. Sí, sobre todo nubes, aunque también ha hecho acto de presencia de forma tímida el sol, incluso algunas gotas de lluvia. Todo dentro de las visitas de centenares de personas a este cementerio de Huesca, que data de 1845. Se ha establecido un servicio especial de autobuses para llegar hasta este espacio, que para este 2019 cuenta con 216 nuevos nichos, que forma parte de una inmersión de 220.000 euros y que ha contemplado, por ejemplo, también el arreglo de más de 1.100 metros cuadrados de pavimentos. En lo que llevamos de año se han procedido a realizar 245 inhumaciones y más de 300 incineraciones. Los ostenses han vuelto a acudir masivamente al cementerio para honrar a sus familiares y amigos en compañía de los más cercanos. Han dejado sus flores y también han limpiado las lápidas de sus allegados. A limpiar, a traer flores porque vivimos fuera. Es sagrado, vamos, sagrado. Y es cuando más solemos visitarlos. Todos los años a visitar a mis familias. Tengo a mis padres y a mi hermano. Le llevamos flores, que es la única cosa que podemos mandarle. Los trabajadores han ayudado a los usuarios que lo han necesitado, pero ya llevaban trabajando semanas atrás para ponerlo todo a punto. El 1 de octubre ya empezamos a tener arreglado el cementerio, arreglamos cunetas, limpiamos, arreglamos los caminos. Este año se han construido nuevos nichos y se han realizado diversas obras. 116 nichos por un valor de 132.000 euros. En la senda para el año que viene va a ir en esta línea. Llevamos pensado hacer otro bloque de otros 216 nichos. Como cada uno de noviembre, el alcalde y varios concejales de la Corporación Municipal han acudido a la misa por los difuntos. Y acabamos en el cementerio de Teruel. Allí cientos de turolenses recuerdan a sus familiares, Loren Hernández, llevando, como manda la tradición, flores a sus tumbas. Durante toda la mañana este Camposanto ha estado muy concurrido, aunque a esta hora la afluencia ha disminuido. Para mejorar la llegada hasta aquí, el Ayuntamiento de Teruel ha dispuesto un servicio especial de autobús en la línea A con una frecuencia de 30 minutos y ha habilitado una zona de aparcamiento a la entrada de este recinto. Este cementerio data del año 1832 y, debido a su antigüedad, es difícil conocer el número de personas que aquí hay enterradas. El consistorio turulense, a falta de aprobar los presupuestos, prevé construir aquí el año que viene 300 nuevos nichos y un centenar de columbarios. A descentar las lápidas, colocar nuevas flores y pensar en los que ya no están. Es lo que marca la tradición en el primero de noviembre. En Teruel, cientos de personas, sobre todo en familia, han acudido esta mañana al Camposanto. Hoy es un día que en todos los pueblos, en todas las ciudades, pues la gente va a visitar a sus familiares. Todos los años vengo a traer unas flores, claro, tengo los principales aquí. Vivimos fuera y solemos venir el día uno. Ir a hacerles la visitica, limpiales y ponerles unas florecicas y rezar un poco por ellos. No pueden faltar las flores. Las artificiales son las que predominan por su durabilidad, aunque son muchos los que prefieren las naturales por su belleza. Tenemos jardín, ponemos margaritas y luego cuando ya pasan unos días y están ya secas, pues las ponemos ya artificiales para el resto del año. Por su rámico de claveles, de grisantemos. Como aquí llueve tanto y eso, les ponemos artificiales. Y donde está el cubierto del tejado, ahí ponemos artificiales y naturales. Este día sirve para recordar también la historia a través de quienes perdieron la vida en la guerra civil o mediante las tumbas de personajes ilustres como el herrero modernista Matías Abad o Fernando Hué, el ingeniero artífice del viaducto.